La tensión que se vive en carreteras, cerros, yacimientos de hidrocarburos o minas no está dinamitando Perú, pero sí está erosionando y crispando el ambiente de un país en el que los conflictos sociales, muy ligados la mayoría a la extracción de recursos, repiten un patrón similar. El último informe de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Consejo de Ministros afirma que en lo que va del año y hasta finales de abril se contabilizaron 118 casos de conflictividad activos en el país, de los que nueve tienen la etiqueta de crisis y aquí traemos algunas de las claves de esta situación. Las cifras del informe muestran que el 57% de los conflictos en Perú están relacionados con la minería, a lo que suma otro 3% con la minería ilegal en un país en el que el 10% de su producto interno bruto depende de este sector. No es el único pero el conflicto de la gran mina de cobre de Las Bambas que lleva años en curso y que enfrenta los intereses de las comunidades de la zona con la empresa MMG es el más intenso. Ese yacimiento produce el 2% del cobre mundial y su operación está paralizada desde el 20 de abril. Según la investigadora María Isabel Remy, titular principal en el Instituto Estudios Peruanos, el gobierno se debate entre no querer y no poder controlar las fuerzas del orden, lo que genera una oportunidad de que la acción colectiva no va a ser fácilmente reprimida. Porque efectivamente, políticamente, un gobierno de izquierda o de algo que se autodenomina así, no va a entrar a reprimir sangre y fuego. Pero tendría que tener un par de cosas que creo que no tiene y es una buena capacidad de gestión de conflictos. Además de la minería, la extracción de otros recursos centra parte de la tensión social. El 10% de los conflictos están relacionados solo con los hidrocarburos y muchas veces estos son socioambientales, es decir, tienen un impacto en las comunidades y en los ecosistemas. Uno de los 9 conflictos catalogados en el nivel de crisis es el vivido en abril en plena selva amazónica en el departamento de Loreto, donde un lote de la empresa Plus Petrol enfrenta a las comunidades de la zona con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas por la gestión entre la compañía y el Ejecutivo. La conflictividad social en Perú está asociada a la ausencia de sindicatos, organizaciones, federaciones o asociaciones formales y fuertes que representen de forma lícita los intereses de trabajadores, comunidades o colectivos. Este hecho no solo dificulta y ralentiza la gestión de los conflictos, sino que empuja a que actores informales puedan aprovecharse de la situación. Es un fenómeno que impulsa a que personas externas se acerquen a los conflictos para asesorar o guiar a las comunidades o pequeñas agrupaciones informales y así obtener beneficios económicos. Un factor que sin duda agrava la situación es el continuo cambio de gobiernos y ministros, así como el reemplazo de altos funcionarios y responsables de distintas instituciones, lo que provoca que la gestión de los conflictos no tenga un seguimiento sólido y las negociaciones cambien de interlocutores continuamente. En 10 meses de gestión, el presidente Castillo ha cambiado cinco veces de ministro de Energía y Minas y el último reemplazo fue el pasado 23 de mayo en pleno conflicto de las bambas.